Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que haces sin a paz? Hice un garañón, me pegué un baise de hielo que regañadón Ando en lo malo mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornillo Piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brindada requerida para la misión Una morena que esté bien buena Pero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornillo Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Ya no me verán por aquí Ya no me verán por aquí Comenzamos desde abajo como varios comenzaron Ya no me verán por aquí Ya no me verán por aquí Ya no me verán por aquí Ya no me verán por aquí